Muy buenas a todos y bienvenidos a Oculto Soy Rato y os traigo un nuevo vídeo de Samurai Sin Gran Cruz Donde vamos a estar probando en todo su esplendor Al Rey Demonio Gracias Pabless que está por aquí conmigo Pero no me quiere decir nada, está escuchando ahí en plan A ver si la acabo de hacerme, no, así no Y nada, me ha dejado la cuenta para probar Al Rey Demonio, Pabless lo tiene Full skins, no lo tiene full skins maxeadas Pero bueno, nos da igual, de hecho la intención del Rey Demonio Por lo que he estado viendo, lo poco que he podido ver Ya que estaba de vacas, ha sido Que empezar segundo es casi Mejor, así que vamos a estar llevando con comida De Dodge y ahora vais a estar viendo el equipo Si os gusta el tipo de contenido, dejad un botoncito en el like Suscríbete para perderos nada en el canal, recordad La campaña que os sabéis desde cuando subo vídeo, dejadme Abajo en los comentarios que otro equipo queréis que probemos con El Rey Demonio, ya sea con mi cuenta o la de Pabless, me da poco igual, si Pabless me la deja Pues encantado, de nuevo Pabless, muchas gracias Y nada, ahora sí, sin más dilación Dentro vídeo Y el equipo que estaba probando Pabless ahora mismo Era El Rey Demonio, Asalto Estarosa y Nanasi de cuarto, con comida de esquivar Porque me ha comentado, y le he visto un par de partiditas Y ha sido como, mmm, es interesante A la par que guarro, ya que os gusta Jugar guarro, o sea mucho, pues vamos a jugar guarro Vamos a llevar comida a sortear, el primer melee que vamos a estar Probando es El Asalto Bueno, voy a leer un poco El Rey Demonio Pues para el que es, ya habréis visto 200.000 vídeos, pero para el que no Al comienzo de la batalla aplica reinado del gobernante Sobre sí durante dos turnos y retrocesión Sobre los aliados demoníacos durante dos turnos Que es esto de aquí, reinado del gobernante El daño que recibe el héroe de las aliadas enemigas no puede superar El 50% de la vida máxima Es decir, tiene un cap de daño el Rey Demonio Y una vez eliminado, todas las desventajas se eliminan Con él, y las estadísticas Del euro aumentan un 20% Y las habilidades suben de rango, vamos a hacer rank up Se suben las habilidades, se quita las desventajas, está poco roto Y retrocesión, menos 20% El daño recibido Y eso de los aliados demoníacos, así que Tenemos un menos 20% de daño recibido En general los aliados demoníacos Al comienzo del turno de los aliados, aquí Por cada efecto de retrocesión eliminado Al comienzo del turno de los aliados Aumentan 18% las estadísticas ofensivas del héroe Del propio Rey Demonio Es decir, si llevamos 3 demonios Pues sería 18 por 3 Además, si el héroe vive en el campo de batalla Vamos, si se queda vivo en el campo de batalla Joder, parece que lo hemos hecho nosotros Más que en el Marvel Madre mía, con las traducciones Se sellan todos los mandamientos Y por cada aliado con un mandamiento Que caiga, el ataque del héroe aumenta en un 30% Es decir, va a sellar el mandamiento de Starossa Por tanto, se va a aumentar el ataque Y encima, nos va a permitir eso Que el asalto no se quite buffo Cuando ataque Que eso está perfecto Así que bueno, una vez explicado del Rey Demonio Vamos a estar viendo cómo lo lleva Pables Pables lo está llevando con ataque de daño crítico Porque dice que le ha gustado bastante más Lo tiene bastante, bastante bestia O sea, hay algún otro equipo que lo tiene ahí medio mes Pero bueno, ya verás que en 3 días lo tiene al máximo Y a ver, voy a quitar mi cámara Y vais a ver las skins Tiene casi todo al máximo De hecho, uy, Pables Casi tienes para mejorar esto más Tiene aquí las skins Gracias a Dios ha puesto cualquier otra skin Que no haya sido la de la faldita Yo no sé A los del directo, que eso sí que lo vi Les encantó la faldita Tiene las armas Y tiene las cabezas Oye, pues lo tiene bastante, bastante bien Bastante nice 64k tiene casi en ataque de daño crítico El bicho este Así que nada 1 de 6 Vamos a estar probándolo por ahí Bueno, el único que no he explicado del Rey Demonio Son las habilidades Que bueno, eso lo podríamos ir explicando en este Pero explico rápido En la dedicación 60% al ataque Al usar una habilidad O sea, del ataque al usar una habilidad Y aumento por 2 la probabilidad de crítico Esto pone una marca de muerte Y inflige daño a todos los enemigos La marca de muerte es como un infectar Bueno, es un infectar Vamos, tiene estrategias de recuperación Y menos 40% a la resistencia crítica Y la defensa crítica Vamos, que este bicho es un support de libro Pero luego a partir del turno 2-3 Se convierte en un DPS de narices Y como hemos comentado Se come el mandamiento de Starossa Así que el asalto se vuelve loco Y Nanashi pone buffos para el tema del asalto Para amplificar En cuanto a los equipos Bueno, Rey Demonio hemos visto ataque de daño crítico Meli, ataque de daño crítico Ya que vamos a llevar comida de dodge Que para eso nos interesa Starossa, vida de defensa Y Nanashi, vida de defensa Por cierto, ya 2x1 Starossa va con reliquia La reliquia de Starossa que hace Que si Starossa mata a uno de los enemigos Les consume un oro del medidor Nunca sé decir esto bien Del medidor de movimiento definitivo A todos los enemigos Al finalizar el turno Vamos, le pone un... O sea, como si fuera un disolver Llevamos cartas de demonios Y comida de esquiva Ahora sí, vamos por adelante Nos toca contra un demonio Que también tiene la reliquia de Starossa Si al internet le decide Decide que le apetece Vale Uh, con purgas Y empezamos nosotros No, eso no tenía que pasar Wey Vale, pues Ya que empezamos nosotros Pues voy a intentar La rusear Starossa Bueno, no lo he comentado Pero el... El... Starossa de Pables Está 6 de 6 Pegamos al melee Y para el Apte Estaba claro que tenía Comunidad de huida Si no hubiera empezado Antes que nosotros Bueno, estamos en aspirantes Así que nos podemos encontrar Villavoto, jugadores En este caso soy un jugador Así que perfecto Y bueno, en este caso Al contrario de como suele pasar Con casi todos los equipos Nos interesa empezar segundo No empezar primero Vale A ver Yo no he jugado Contra el Rey de Monia Así que estoy un poco O sea, he jugado en mi cuenta Pero una sola partida Normal para subir a campeón 1 Que fue el día que salió Y ya No me lo he vuelto a encontrar Ni he vuelto a jugar Armas PvP Ni nada Así que Estoy un poco a expensas De ver qué pasa Con esto Vale Entiendo que tiramos Rey de Monio Movemos Rey de Monio Y tiramos Estarosa Esto lleva Arbus No O Rey de Monio No es el Rey de Monio Pues si acaso No me fío yo De esta cosa Un pelo Vale Tiene el 50% Ese de De daño Bueno En verdad No sé para qué voy al Rey de Monio Si le quita las puñeteras desventajas Porque además Como él empezó segundo Ahora se va a quitar Todas las desventajas Se aumenta todas las estadísticas Y me Me Parten 7 ¿No? Ok Aquí igual lo tenía que haber jugado De otra manera ¿No? Es que ya digo Yo aquí estoy un poco perdido Vale Purgas tiene Magia verdadera Con lo cual me va a hacer 7 hijos Estarosa Ah Que rabia Digo Igual aguanta El primer ataque Pero no Bueno Carta de oro Me destroza ¿No? Entiendo Ah bueno No he comentado Pero ya vamos a Arbus Al Rey de Monio Pues para que aguante Pues esas hostias Porque Pegan como vamos Dame una de Rey de Monio Aquí Vale Entiendo que ahora Me tengo que quitar esta cosa O me muero Déjame ver Que lleva Arbus Por supuesto 4 de 6 Me la voy a jugar Pero quiero matar al Rey de Monio Ya Ahora tenemos Estas técnicas aumentadas Así que a ver que tal Vale Vale Ok Casi un millón Ok Vale Creo que más o menos Voy entendiendo un poco Cómo jugar a A este señor Pero bueno tío Quiero empezar yo una O sea al revés Quiero no empezar yo una Eh Podemos volver a hacer La misma de antes Pero si lo hago con Meli Que tal Porque me da un poco igual Que le ponga a disolver Al Rey de Monio A ver Tú tienes Pues Arbus Que va a tener Vamos a hacer así Oh No tiene comida Esquivar No jodas Será bot Y a lo mejor por eso Pero tenemos muy poco CC A ver poco Entre comillas Poco CC Como para Empezar nosotros Vale 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 Hombre ¿Me puedo cargar Al Rey de Monio? Bueno Si deja de pegar No estaría bien Vale Yo creo que sí ¿No? Porque restringimos Pego con Estarosa Le tiro Amplificar Del Meli O me fío De Estarosa Amplificar del Meli Me acojone gente Lo siento Hemos venido a jugar Pero me acojone En verdad Se mata a Estarosa ¿No? Encima le metí a Invasión Que no se contara Yo también En fin Perdóname Paule Sé que estarás pensando ¿Pero qué hace? Pero no me he fijado bien En cuántas oscuridades tenía Vale Que eso no quita el crítico Ok Eso está feo Meli Eso está feo Vale Vale El rey demonio Se quita eso Claro Ahora el problema Es que ¿Por qué puñeta voy? Bueno Esto no tiene Arbus Hemos dicho Luego entonces Si me lo puedo cargar Me lo voy a jugar Pero vamos Del tirón Ya te lo digo Pues nada Medio millón Muerto Muerto también Ojo Asalto pegando crítico Vámonos Pues lo mata Pero si he hecho más cartas Más daño ahora Con una de bronce ¿Qué ha pasado? No entiendo A mí no entender Pero bueno Nos toca contra otro O sea Ha sido un bot A ver si ahora Encontramos Alguien que nos supere en CC Estaría bien Estaría bastante bien Pero me gusta Me gusta el equipo Pables Me gusta Me gusta Venga por favor Que empiecen ¿Empiezas? ¡Sí! Empieza él Porque no sé Si es muy bueno Contra humano Pero Por lo menos empieza él En serio me ha tocado Rey demonio Joder Yo quería usar el último Vale Aunque tiene toda la pinta De ser bot Puede ser Que me mata Me mato Me mato En turno 1 Su puta madre El problema es que ahora Si está a la mierda De Lestarosa Esto tiene Argus No Vale Pues me la tengo que jugar Vale A ver Si tiramos la ulti De Starosa Todavía no estamos Tan mal El problema es que No va a aguantar Ni de coña Aguanta vivo En Starosa Vamos Pero además Encima No tenemos nada Así en el Starosa Así que Jeje Dios Tiene otra carta De Ban En serio Al menos mal Ah pues es botito Muy bien Pues el botito No se ha matado En turno 1 Al Al rey demonio No Aguanta Aguanta mamón Joder Me cago en todo Lo cagable Pues ya no sé Si es botito O no es botito Ya me ha dejado rayado Bueno Pues como se está En las cartas Así que es bot Pues nos acaba De pegar una paliza Un bot Vamos Joder Bueno Esta ya está Puto bot Juega mejor Que las personas Vale Voy a pillar otra Y ya dejamos El El video por ahí Ojo Contra demons Vale Ese empieza Antes que nosotros Seguro Efectivamente Vale Vamos a ver Que tal Ahora si es Bueno No sé si es persona Porque es 351 Y estos son Turbovales también No sé Vale Ok Buf Buen guantazo Me ha pegado Sí señor Vale Creo que la gente Lo juega mucho Con pulgas Vale Creo que esto es Lo que me comentó Bables Así que voy a Jugármela Lleva Van de Link Ok Y tú A ti Y tú Arbus Vale Pues Vamos a ir así Porque se quitan las desventajas Pero no las oscuridades Entonces pues bueno Antes de que me Parta en 7 Por lo menos Intentar poner algo de oscuridad No creo que valga de mucho Pero Ah bueno no Claro Si hemos empezado segundo nosotros Vale Aguanta pequeño Buah La puta Con invasión me destroza Obviamente Bueno casi aguanta Casi aguanta Vale El rey demonio Tiene el 50% De las pelotas No Ah no Solo tienes la otra Vale La otra sesión Es lo que tienen ellos Vale Y el reinado del gobernante Que es lo que tiene este Luego entonces Si hago así Así Y así Debería estar Ulti de Starosa Los dos de la derecha Deberían de morirse Vale Y si está con Tyr Se va a morir igual Entiendo Ahí está Empezar segundo Renta más Porque al final Aunque tenga El cap Del 50% Del rey demonio De enfrente Nos sale más rentable El hecho de Pues matarlo Y ya está Que El hecho de que Nos pegue Al principio Con el aumento De estadísticas Porque nos desintegra Bueno Esto así Y así Quiero tirar Ulti de Asalto Que nunca la puedo tirar Tanto Starosa Es un por culo Pero Pero por lo menos Bueno Mataremos Digo yo Ok Pues ulti ya está De Asalto Y debería morirse Yo creo Y si no Pues que se muera Con esto Ya está Me gustaría matar Con ulti de Asalto Porque Nunca Hace muchísimo Que no veo Este victorio de Asalto Vale Matamos con Asalto Guay Hacía tiempo ya Que no veía La de Asalto Y bueno Pues este es el primer equipo Con el primer melee Que hemos estado probando Gracias Pablo De nuevo Por dejarme la La cuenta Y me ha gustado Me ha gustado Ataque daño crítico El rey demonio Me parece que es Muy bestia Pero no sé Hasta que O sea veo que hay equipos Que le ganan Con lo cual Estamos bien Por lo menos Estamos bien Pero no sabría Si vida defensa Claro es que si vida defensa Mete los toños Que ha metido ahí Habría que probarlo A ver que tal Que tal funciona Vida defensa Ataque daño crítico Me ha gustado También os digo Que al fin y al cabo Quitando Starosa Y Nanashi Que los dos Vayan a taque daño crítico Tanto al asalto Como el rey demonio Y hayan hecho Bastante buen trabajo Pues Me parece bien Además que sé que mucha gente Sobre todo para los Que estén empezando Como más nuevos Pues entiendo que no llevarán La reliquia al asalto O si no lo sé Porque hay gente Que hace reliquias Como le apetece Con el rey demonio Pues al fin y al cabo Puede empezar segundo Y ya nos tendríamos El problema ese Es que hay que empezar Para ganar Hay que empezar para ganar Hay que empezar para ganar En este caso concreto Nos sale más rentable Empezar segundos Y pensaba que iba a ser Más rollo como unos arcángeles Poder Hay que empezar a esperar Turno 3 Para que pegue Para que no Aquí no hace falta Aquí lo que pasa Es que en turno 3 Como no lo hayas matado A lo mejor Te mueres de vuelta Así que bueno Me ha gustado bastante Espero que os haya gustado Desarrollad un botoncito En el like Suscríbete para perderos Nada en el canal Recordad darle a la campanita Que os avise De cuando subo vídeo Y como siempre Sois bienvenidos al culto Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!